Art Zuckerberg, el fundador de Facebook, describió alguna vez a la realidad virtual como un sueño de la ciencia ficción. Bueno, parece que ese sueño hoy es una realidad. Oculus Rift reconfiguró el sentido de la realidad aumentada. Con un visor, cámara y control, se convirtió en el primer producto de realidad virtual de su tipo en llegar al consumidor. Se trata de un casco que ofrece la posibilidad de experimentar la sensación de estar en lugares desconocidos o que están ubicados a gran distancia de donde estamos. Una de las visitas que nos permite este dispositivo es a Chernobyl y a su historia. Gracias a la compañía de videojuegos polaca, podemos ver las consecuencias de uno de los peores desastres nucleares de la historia. Chernobyl VR Project nos permitirá visitar la central nuclear de Chernobyl en realidad virtual. Este tour estará disponible para el kit de Oculus Rift. De esta manera, vamos a poder conocer de un modo mucho más impresionante las consecuencias de la explosión de la central y los terribles efectos de la radiación. El equipo de grabación tomó imágenes de distintos puntos estratégicos cercanos a la zona de exclusión. Estuvieron dentro y fuera de los edificios. De esta manera, lograron recrear el acontecimiento para que en este caso se pueda acceder a él a través de la realidad virtual. ¡Gracias!